Para la segunda mitad de la legislatura hay otros muchos proyectos y si los ciudadanos me dan su confianza podremos hacer mucho más. Vamos a construir tres grandes intercambiadores en Conde de Casal, en Valdebebas, que además va a dar cobertura a la Ciudad de la Justicia y al Hospital Público Enfermera Isabel Zendal, y otro intercambiador en Legazpi, con una inversión de 120 millones de euros. Y también una nueva línea de metro que va a conectar con Madrid Nuevo Norte, el mayor desarrollo urbanístico del sur de Europa en los próximos años y que también precisará de nuestro suburbano. Y va a tener tres estaciones y va a conectar con el intercambiador de Chamartín. Este presupuesto será de 350 millones de euros y será posible gracias a los proyectos de colaboración del sector público y el privado. Para ello vamos a incorporar también a 200 maquinistas más para superar la barrera de los 2.000.